Hoy es un día muy especial. Se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Este año, como no podía ser de otra forma, se centra en la tragedia del COVID-19. Su lema, Personal Sanitario Seguros, Pacientes Seguros. Vox Asturias alza su voz para defender los derechos de los sanitarios y de los pacientes. Desde Vox insistimos al señor Barbón para que cese su campaña de marketing y concentre los esfuerzos de su administración en proteger a los sanitarios. Ellos son la primera línea para salvaguardar a los pacientes. Este es un gobierno que bajo su mantra de salvar vidas, desprotege a los que más lo necesitan. Sin protección no hay vida, sin vida no hay sociedad y sin sociedad no hay nada. A todos ellos, gracias.